¡Un saludo estimados hermanos! Bueno aquí una vez más con ustedes yo siempre cambiando así de sitios y lugares así donde más cómodo me siento Bueno hoy estaré tratando un tema que es muy importante para los practicantes de las religiones Yorubas, Yibantú, Espíritas pero principalmente lo que son las prácticas de las religiones Yorubas, Yibantú es muy importante que tomen en cuenta bien este vídeo porque lo más importante en esta vida utilizando la lógica es ver las cosas o la realidad en todas las cosas para poder definir si usted está dando un paso bien dado o no lo está dando Por ejemplo hoy estaré hablando también sobre el secreto del maíz El maíz tiene un secreto que es un secreto que le puede traer fortuna le puede traer mucho dinero, riqueza Aquí la cuestión de esto es saber no es vivir, sino saber vivir Vivir, vive cualquiera como quiera que sea un derecho miserable un muerto de hambre un arrastrado rico multimillonario académico tecato drogadicto científico vivir se vive Ahora saber vivir para usted poder estar en el nivel que usted quiere estar y en el que quiere estar todo el mundo que es dentro de lo que se llama la abundancia y la estabilidad económica en las personas que por lo tanto en la mayoría de los casos trae lo que es la estabilidad emocional Bueno, pues hay que aprender mucho sobre eso y yo sí le puedo hablar de eso Mire, yo sí le puedo hablar de eso porque, fíjese los que no me conocen esas personas que jamás en la vida han estado en Miami por ejemplo por citar Miami en los últimos cuarenta y pico de años cuarenta y tres años en Miami y que llegaron ayer prácticamente después del año 2005 a lo mejor por ahí porque yo me retiré de lo que es la vida pública de la televisión en el año 2005 y esto lo voy a decir y voy a explicarlo para que aprendan cómo es que se hace fortuna utilizando incluso hasta nuestras propias prácticas fíjese que es muy importante en el año 2007 ya para el 2008 yo vendí el canal 19 en Miami que era Televisión Latina o TV Latin News de Concas era el 19 de Concas y durante años estuve en la televisión con mi propio programa ya eso lo he dicho varias veces pero bueno para el nuevo y para el que no me conoce se lo ponga en la mente y yo no es que yo lo estoy diciendo eso lo pueden ver ahí en los medios pueden verlo en Google pueden verlo en los periódicos en el Gerard entra en el Gerard y ahí está toda la información y los diferentes periódicos que lo han lo cubrieron y demás y etc ahí yo me retiré porque ese era un canal de televisión que yo puse para defender a la comunidad para defender a las personas que estaban siendo víctimas de abusos y que no había una voz en el sur de la Florida que defendiera a esas personas el resultado de todo eso fue que por mucho que defendía a las personas nadie nadie en su mayoría respondieron a ese gran gesto de una persona estaba allí invirtiendo millones de dólares para defenderlo todo eso es aprendizaje porque yo ahora soy un anciano que tengo sesenta y pico años en corona fíjese en todo lo que es toda la ciencia de estas religiones y sin embargo a veces me puedo equivocar es un poquito difícil pero me puedo equivocar eso es humano bueno hay un 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 usuario que escribe en las redes sociales hay en youtube en uno de los comentarios y él dice que a él le da se molesta le da roña ver que existen personas que nacieron ayer y que dicen que son tatas y que son bárbaros que son unas bestias y que por las redes sociales en sus programas serán esos que tienen ahí en youtube en facebook y esas cosas que están como criticándome a mí diciendo cosas de mí y demás etcétera y que él le molesta eso porque yo soy una persona que tengo muchos años en estas prácticas en esta religión y una carrera de década 7.772 dejado jurado en par desde el año 1975 que empecé a jurar 336 hechas coronadas y demás etcétera y a él le molesta yo le contesté porque yo no soy de contestar mucho porque no puedo a todo el mundo pero cuando hay algo que me llama la atención yo le contesto y no es porque yo no quiera contestar a los demás sino porque son demasiados los comentarios y entonces yo no no tengo tiempo para eso yo soy un empresario soy una persona que tengo que atender mis negocios y mis cosas mis intereses bien mire ejemplo y aquí es donde está el secreto del maíz porque después le voy a decir el secreto del maíz mire yo quería enseñarle algo nada más así por arriba a las personas para que mediten cuando vayan a ver a un tata en quise o a un santero o a quien ustedes quieran para pedir ayuda lo primerito que ustedes tienen que ver es de quien se trata y como vive cuáles son sus condiciones de modos vivendos porque dime con quien anda te diré quien eres y dime como es tu imagen o que representa tu imagen y ya sabré como es que tu vives o de quien tu te tratas mire yo esto lo comencé hace 6 meses o 7 meses en youtube que yo estaba negado a hacer ningún tipo de programa en youtube yo le decía a los productores de mi canal de televisión de MV Television y Televisión Latina TV Latin News que estaba en David los canales que los cerramos en el 2020 para trasladarlo al norte de la Florida aprovechamos la cuestión de la pandemia para poder trasladarnos porque como todo ya no se podía estar ahí adentro ni nadie podía estar junto pues hicimos todo ese movimiento pero nosotros tenemos nuestro canal de televisión en lo que se llama en piloto está streaming usted puede verlo en este momento en Rocco Televisión lo puede ver en streaming en varios websites y demás y hacer hasta que también comience a salir por diferentes sistemas de cable en el norte de la Florida y el centro que vamos a comenzar a salir también pero ahora ejemplo usted va a Rocco y pone TV Vision TV ahí donde se dice a juntar canales pone Vision TV y ahí usted ve streaming hay música 24 horas sin interrupción eso cuesta un dinero eso cuesta un dinero usted va ejemplo a Vision TV punto TV Vision TV punto TV va donde dice en vivo canal en vivo y lo está viendo ahí en vivo 24 horas la mejor música clásica que existe hasta que comience la programación eso cuesta dinero este trasladar un canal de televisión de una ciudad a otra toda la tecnología y todo eso cuesta dinero mucho dinero miles de dólares este establecer los estudios de nuevo en un lugar determinado cuesta una fortuna eso cuesta dinero y ejemplo comprar tierras como yo la enseñé hace dos o tres programas atrás las tierras que acabamos de adquirir para establecer las tierras santas o tierras sagradas de Uruguay y Bantu no van a estar establecidos los palenques cuesta una fortuna cuesta mucho dinero las tierras edificar todo ese lugar y la parte moderna de los edificios y todo lo que va a estar ahí más la parte ancestral cuesta una fortuna ¿a quién le cuesta eso? a mí usted está tanquiza palero bárbaro bestial que se la sabe toda usted está por encima de individuos como yo usted es una bestia y tiene más H que yo y usted sabe más que yo usted tiene todo eso usted tiene eso y todavía no le he enseñado más de lo que yo poseo y me lo dieron ¿sabe quién? los oíchas ¿quiénes me lo dieron? las engangas usted tiene todo eso es capaz de tenerlo mire le voy a enseñar algo nada más por la encimita a mí no me gusta usar este aparatico porque se me ve muy feo esa cosa ahí no me combina pero mire este aparatico que está aquí que gustan los profesionales es una balita le dicen balita es para que se haya mejor la voz más lejos si el tío es lejano esa balita cuesta 500 dólares esa basura que yo tengo ahí enganchada mire yo cuento con una tecnología que ustedes no cuentan porque ustedes están ahí en facebook en un programa que entran en un programa que pagan 10 pesos 20 una cosa de esas y ahí hacen sus ediciones o están ahí con una cosita ahí que se están en facebook en youtube que van ahí y la compran en cualquier lugarcito eso por ahí no 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 señores mire usted me ve sentado aquí estoy en la parte de atrás de una de las partes de mi casa de una de las partes mi propiedad tiene 10.000 pies cuadrados y yo estoy un pedacito h h fíjense en eso cuando vayan a ustedes a tratar con un y esto no es yo hacerme el gran el bárbaro en la opulencia es que esto es respuesta para los que se creen que yo estoy aquí para que vengan a pagarme la renta como están ustedes no esa no es mi función mire yo llevo 6 o 7 meses me han llamado 10.000 millones de personas me han pedido cita me han pedido como pueden haberme como se pueden jurar como pueden hacer como pueden hacer y todavía yo no he atendido a nadie todavía yo no le he dado servicio a ninguna persona no hay tiempo no puedo deja ver espera que estén las tierras listas esto bla 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 y sin embargo he hablado con algunas personas por teléfono he dado instrucciones y los he ayudado generosamente y ahí está estebanistas.com donde se ha puesto un sistema para poder hablar conmigo para que a mí no me hagan perder tiempo porque yo no tengo tiempo para hablar con las personas meterme una hora hablando con ellos explicarles 10.000 cosas que después no entren en razones o no hagan las cosas correctas bien entonces el que quiera hablar conmigo le va a costar dinero usted sabe para qué es para evitar que los curiosos me estén llamando si tú me llamas como curioso y me haces perder 30 minutos 40 minutos una hora porque lo que quieres es saber cómo es que se raspa un palo como esto como aquello pues va a tener que pagarlo entonces ¿qué sucede con eso? eso evita que a mí me estén llamando por gusto y que yo tenga que estar prestando la atención a las personas por gusto ahora si me llamaste por gusto ya lo pagaste mire otra cosa hablé de que ustedes lo que hacen es con un celular o con una camarita esa cámara que está ahí esa que está ahí es una de las tantas que existe aquí cuesta 17.000 dólares esa cámara que está ahí con la que está conectada de esta balita para allá y mire usted va a Google le voy a enseñar algo para que usted ve esto que le voy a enseñar es una de las tecnologías más grandes que existe que cuando yo la adquirí nada más que hace unos añitos nada más solamente unos añitos 3, 4 años 5, 6 una cosa de esas por ahí que yo adquirí esta tecnología para mis medios de televisión solamente éramos dos canales de televisión los que usábamos esa tecnología ese era Telemundo y mi canal de televisión y usted sabe por qué porque es una tecnología que solamente la pueden manejar personas que han pasado escuelas o academias universitarias para poderlo manejar hay que ser un máster y no existen muchas personas aquí para manejar este equipo que yo les voy a enseñar ahora entonces este equipo comienza desde 9 mil a 10 mil ese equipo para arriba hasta 300 mil dólares según la capacidad que tenga para guardar información o la cantidad de salida que tenga para los diferentes cámaras todo lo que son switchers y todas las cosas eso yo no uso la tecnología que usan ustedes yo me siento aquí y hago este programa pero miren ven este aparático que está aquí miren se llama Tricasting Tricaster 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 a veces yo en el inglés me voy y se me va la catalina usted lo busca Tricaster en Google y le va a salir mirenle el precio miren 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 como yo lo tengo en la mano y todavía de esta tecnología usted no se imagina lo que tengo yo vamos voy a ponerlo aquí porque esto cuesta mucho dinero cuesta miles de dólares ¿qué significa esto? queridos y estimados gangoleros matados matados ustedes no están criticando ni están yendo en contra de un individuo que salió a hacer un YouTube ni un Facebook para que la persona lo llame y darle una consulta y darle un despojo y cobrar el 500 600 pesos 321 121 ni 800 ni tratar de ver como lo juran ni hacerle santo ni ninguna cosa de esas para pagar la renta porque ustedes viven matados entonces ¿cuál usted cree que es más efectiva? más efectiva la ciencia y el conocimiento mío de toda la vida en estas religiones y en estas prácticas o ustedes que están hechos pedazos con 10.000 problemas 10.000 situaciones encima lo de menos es ni la salud ni la vida aquí se muere cualquiera se enferma cualquiera eso no es ningún problema es como tú vives hasta el día que te muera como si es ahorita o mañana es como tú has vivido como tú has disfrutado la existencia y la vida basado en qué conocimiento y en qué ciencia ¿sabe cómo se llama eso? es un gangulero de verdad de verdad de verdad y no un matado que está enfermo enseñando las patas sucias esas como los he visto yo ahí con una chancleta y fumando con la gorra vida al revés el otro que no se va a hacer el que tiene mucho conocimiento que es una ciencia con un celular ahí grabando ahí no la tecnología mía solamente este pedacito que yo tengo ahí y no estoy en mis estudios porque lo están abriendo están miren están construyendo unos estudios de 10.000 pies cuadrados que estarán terminados que 3 4 meses que es donde va a estar todo montado de ahí voy a montar un sistema de transmisiones de radio televisión y de todo lo que se mueva aquí que usted ni se lo imagina en este pedacito aquí solamente que es en mi casa hay una fortuna entre esa cámara cada de esas luces que me están iluminando ahí a mí cuestan 750 dólares cada una mire eso que acabo de bajar ahí busque para que usted vea cuántos miles de dólares cuesta la balita la esto aquí yo estoy rodeado de posiblemente tirando un cálculo así entre todos los elementos que estoy viendo aquí es el down de 60.000 dólares para que usted se pueda comprar una casita de 300.000 350.000 dólares el down nada más que es demasiado porque entonces si si va por FHA se va a quedar con un interés bajísimo y va a estar comodísimo mire yo aquí tengo nada más delante de mí para estar aquí conversando con ustedes y enseñando a las personas que huigan de ustedes que ustedes no saben nada ustedes son unos matados son unos muertos de hambre están liquidados tienen que estar viviendo de un despojo tienen que estar viviendo de estar matando un gallo y un chivo yo no la ciencia mía que yo sé y tengo conocimiento y yo he descubierto es demasiado sofisticada para ustedes y le dije yo a ese usuario que dice yo lo defiendo a ustedes le dije aquellos que se pongan en contra nuestra o en contra de mí están convirtiendo en mis mejores servidores pero a mí me gusta hacer esto con ustedes es sorprenderlo para que se crean los que no me conocen no se mandan ellos saben y me conocen bien de años y décadas y dicen no puedes con ese porque ese es demasiado es una persona que tiene un nivel y una altura demasiado alta y no solamente es como santero ni como palero ni como brujo ni nada de eso no socialmente entonces señores miren este pedacito aquí de mi casa de la parte de atrás que es uno de los lados esto es inmenso esta casa miles de piedras mire que belleza mire ese lago para allá hay otros de esos allá el muelle para acá mire que belleza este es un lago inmenso pero inmenso fíjese y fíjese en la posición que yo estoy que si yo cojo el barquito y me monto ahí en el barquito y hago así camino cruzo el lago que es inmenso y me bajo allá en un muelle que hay allá y cuando yo me bajo salgo del muelle y entro en una de las instalaciones y recreaciones de Orlando de la de Disney World ¿cuánto usted cree que vale esta propiedad? ¿tú la tienes? ¿tú tienes para pagarla? no lo tiene tu ganga no llega para eso y tu policía llega para eso y aquello que le han dado santo y le han hecho corona y le han hecho toda esa otra gente por ahí y están buscando mucho dinero porque están haciendo ciertas cosas que no tengo por qué estar mencionando aquí prepárense para que lo pierdan todo y vayan para adentro eso lo estoy viendo yo desde hace años y décadas ¿cómo logran con su inteligencia? hacer tremenda fortuna inteligencia y valor como es lo que hacen tremenda fortuna y cuando caen donde está un santero o los paleros eso ¿qué hay ahí? terminan con todo quitado y preso con una tonga de año y después vienen las mujeres y no caen presa también y lo poco que dejaron clavado vienen y lo disfrutan con otro yo no soy santo yo soy un diablo con unos tarros tremendos y no es de que mi mujer me pegue los tarros sino de malo que soy en el momento que tengo que ser malo con una barba que ustedes no ven y una cola larguísima y ustedes en muchos casos esos que me critican a mí lo que tienen son unos tarros chiquiticos y es de los tarros que les pegan a ustedes la barba que tienen es la barba de los pelos del trasero y la cola ni se le ve ¿con quién ustedes creen que están tratando? mírense mírense y cuidado que allá abajo en Miami yo no soy fácil acá mire yo soy menos fácil acá en el norte donde yo vivo porque aquí no me conocen ni los perros ni los perros me conocen pero allá abajo la cosa es horrible y en lo que lo digo en Testa en Tampa aquí allá allá es una influencia tremenda ustedes lo único que tienen que hacer es dejar de estafar a las personas y convertirse en unas personas que sean ganguleros de verdad y ustedes cobren lo que les salgan de los mameyes pero háganlo bien y no sean mentirosos embusteros y aquí hay video para rato acuérdense que yo no vivo como ustedes estar esperando a que le toquen la puerta a mí ya la gente han dejado ya han desistido ya de estarme llamando y eso no significa de que yo no voy a atender a nadie no yo voy a atender el que yo vea que de verdad que es una cosa seria y que es una persona que de verdad merece la pena yo atenderlo pues lo digo esto es una religión espiritual y material y lo material cuesta caro aquí en este país por lo tanto tienen que pagar yo no me voy a pagar a ellos los gastos como uno que dijo por ahí en uno de los comentarios y de la caridad que bueno la caridad está en Cuba ya en el cobre aquí no hay caridad que vaga o usted cree que yo voy a sacar de mi bolsillo para comprarle a usted todos los productos que necesito para hacerle a usted santo ni un evó ni para hacer esto ni para hacer lo otro entonces después mañana donde me meto yo voy para un puente también para abajo un puente a vivir miseria así que de eso de la caridad que eso de la caridad eran para los espiritistas en Cuba que te hacían de calidad un despojo con albaca y perfume de colonia que es lo peor que te puedes echar para cuestiones espirituales y eso es otro secreto y cuál es el secreto del maíz mire el maíz tiene una espillita arriba así y esa espillita cuando bate el aire suelta como un poli y se va dispersando mire usted coge una mazorca de maíz que sea y la pregunta le pregunta a los lugares donde venden eso cuál es la mazorca de maíz que puede producir maíz o sea que se puede sembrar porque eso tiene su cosa ahí cuál es el que se puede sembrar cuál es el que nace que no nace sí tiene su secreto ahí y ese maíz vieja mazorca cinco la que sea usted se la pone el lesba ahí delante y usted le ruego el lesba y usted le dice el lesba que ahí en esa mazorca esté su empungo o sea esté su poder su fuerza y su estabilidad para que su hogar su casa y su iglesia crezca y prospere y usted le va a ofrecer un adimón al guá el que usted quiera ofrecerle y como yo no tengo que estar predicando lo que yo hago en meridiones secretas nada más lo único que voy a decir es ofrezcale al guá lo que más a él le gusta una vez que ese maíz haya crecido y usted coge ese maíz y después lo prepara no sé cómo se le hace a la cosa porque son cuestiones de los agricultores y personas que saben sembrar y esas cosas y lo siembra en el centro de su propiedad en el patio que se haga un montoncito de maíz así vamos a ver 10 matas 15, 20 juntas así y que eso empiece a crecer y a echar más sol que se acuerdan y las espigas y cuando viene el aire y bate el poling que suelta esas espigas se va a regar por todo el patio suyo de su casa inclusive hasta para los vecinos y todo donde esté cayendo ese poling usted tenga la completa soledad que hace así para arriba como de la misma forma creció el maíz se eleva fuerza estabilidad dinero poder y todas las cosas porque es un secreto directo de como el esba o el esguá le da a usted la fortuna directamente desde sus propias entrañas porque el secreto principal del esguá o el esba está en dos facetas es un animal que es una judía y en el maíz y eso tiene otro seguimiento que hay que darle señores tatas en quizás que me critiquen los que no me critiquen ni entiendan lo que yo estoy diciendo porque son personas inteligentes pues haché y nada más que cambien el rumbo o sea cambia el paso María Guayabó esos son para los que no son capaces de criticar ni de ofender como lo digo a uno ni nada de eso en las redes sociales ni decir barbaridades esto es para los que abran la boca en contra mía ustedes son unos matados ustedes son unos miserables ustedes son unos muertos de hambre y yo gracias a Dios o los domaren o los alá nuestros ancestros espirituales aborígenes me han dado el hache la fuerza la inteligencia el valor para tener hoy en día lo que yo poseo que incluso mire para que vaya a tener conocimiento ya casi todo eso se los pase a mis hijos se los pase a mis hijos esto se llama ¿por qué Maringuangavite colorado? oye ¿por qué Maringuangavite colorado? cuando estas manos que están aquí hacen así y entran en el juego para salvar a una persona al que yo quiera de verdad salvar usted tenga la completa seguridad que sale por ahí para allá y para arriba así que tengan buenas tardes buenos días buenas noches según el horario que me estén viendo que Dios o los finos los dumare alá y nuestros ancestros aborígenes lo acompañen a usted a todo ese de buena voluntad y todo el que de verdad se quiera dejar ayudar entienda y comprenda las cosas como usted va a querer limpiar su casa de la basura y va a ir al basurero a buscar una escoba vial y va a la basura 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 ¡Gracias!